Y en otras noticias, el informe del Servicio de Rentas Internas detalla que en el oro, el 99% de beneficiarios que se han acogido a la remisión pertenecen a los medianos y pequeños contribuyentes. En la provincia son 408,595 por conceptos de condonación de intereses. A partir de la segunda semana de enero, el Servicio de Rentas Internas informa que son 22.408.595 dólares recaudados por beneficio de la remisión tributaria, establecida en la Ley de Fomento Productivo que entró en vigencia el pasado 21 de agosto de 2018. Así lo dio a conocer a Regina Cárdenas, directora provincial del SRI Machala. Al final, el 28 de diciembre, que era el día de término, sí tuvimos un poquito más de atención, pero siendo que el servicio fue en línea, físicamente no hubo mucha diferencia. Como provincia del oro, gratamente puedo indicar, se reunió 23 millones de dólares aproximadamente, atendiéndose a 16.190 contribuyentes que están entre los más pequeños y medianos. Detalló que de los 408.595 dólares recaudados en el oro y de los 1.249.408.739, el 99% pertenecen a los pequeños y medianos contribuyentes. Además, explicó el procedimiento a seguir de quienes se acogieron a esta condonación de intereses o multas. Cada mes cancelarán el valor de la cuota de capital y podrán seguir trabajando de forma normal para los que están en convenio. Aquellas personas que no entraron en convenio, sino que decidieron cancelar el total de su obligación, simplemente ya no deben nada. Por otra parte, mencionó que a partir del mes de enero, los contribuyentes cuentan con un nuevo servicio para la declaración del impuesto al valor agregado IVA, sistema que busca simplificar este trámite. Ahora, esta proforma o este servicio se baja de nivel a declaraciones que son semestrales y mensuales, en este caso el IVA, donde gracias a la facturación electrónica nosotros ya tenemos información en bases para poder presentar al ciudadano una proforma de declaración. Quiero que quede claro, es un simulador, una proforma, no es obligatorio. Esta declaración puede ser cambiada, registrada de acuerdo a la necesidad del contribuyente. Para acceder al formulario del IVA, los contribuyentes deben ingresar con su usuario y contraseña al portal transaccional SRI en línea de www.sri.gov.es, donde se encuentra de forma detallada los pasos a seguir.